En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta vigo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos sostenen a soltar la nuca más Me hace brillar, que lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia y ya No es justo ver, tus problemas que quieres beber Respiro tu aire, me quemo pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos sostenen a soltar la nuca más Me hace brillar, que lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él, se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable Sé que nunca me haré, sé que no es consciente que amaré No hay ningún culpable Se hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón 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 Como un ataque al corazón